Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hace cuatro años se propuso a esta Cámara la misma propuesta que viene hoy y ustedes no quisieron, la rechazaron. ¿Le va a permitir usted que le diga que elecciones de democracia, de pluralidad, de participación, de neutralidad, de objetividad, de transparencia en los medios de comunicación públicos? Ninguna. Por parte de ustedes, ninguna. Porque todos sabemos cuál es su modelo de televisión y de medios de comunicación públicos. Así que elecciones de pluralidad, de participación, de objetividad, de neutralidad y podía seguir enumerando, mire usted, ninguna.